El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara, Alfonso Esteban, ha subrayado la importancia del Plan de Apertura para la Hostelería, la Cultura y el Deporte que va a proponer a todos los grupos políticos el próximo jueves el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Pleno de las Cortes Regionales. Esteban ha apuntado que tras un mes, desde que se aplicaran las medidas con importantes restricciones que incluyen el cierre de negocios por la situación de la pandemia, el PP de Castilla-La Mancha plantea esta nueva iniciativa para ayudar a los pequeños empresarios y pymes. Muchos negocios están pasando por situaciones verdaderamente difíciles. Detrás de cada negocio hay familias, hay personas que se les ha visto privados de su medio de vida, un medio de vida con el que no solamente pagan los gastos que tienen que ver con su negocio, sino con el que pagan, hacen frente a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de su familia. Además, considera esencial establecer medidas muy restrictivas de carácter higiénico-sanitarias, como el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad, las limitaciones de aforos o la realización de test masivos. Es decir, ajustar a Castilla-La Mancha las medidas que ya se están aplicando en Madrid. Creo que cuando algo está funcionando y que muchos empresarios de muchos sectores lo están reclamando, pues si no es exacto habrá que adaptarlo a nuestra región, a la situación de la región, de esta región, de Castilla-La Mancha. Pero está claro que en Madrid está funcionando, está manteniendo las cifras en unos niveles razonables dentro de la situación en la que nos encontramos. Finalmente Esteban también ha destacado la importancia de desarrollar de manera urgente un plan intenso, serio, riguroso y ambicioso de vacunación.